A ver, a ver, a ver piano, a ver piano La B y la S 1, 2, 3 Oye, escúchalo bien Donovan, DJ FD, it's the world Donovan, DJ Donovan, DJ Hola Hola Donovan, DJ Donovan, DJ Donovan, DJ Donovan, DJ La B y la S Donovan, DJ FD It's the world Cumbia Vuelta 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 La B y la S La B y la S Vuelta 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 Vuelta